La Glatisandbeast La Glatisandbeast, o, Kestingbeast, es una criatura mitológica perteneciente a la leyenda del rey Arturo, que si su nombre lo traducimos al español significa bestia aulladora, se lo describe como una extraña criatura, con la cabeza y el cuello de una serpiente, el cuerpo de un leopardo, las patas traseras de un león y los pies delanteros de un ciervo, su nombre proviene del gran ruido que emite este ser desde el vientre, ya que este es como si fuese el ladrido de treinta sabuesos de búsqueda, según la leyenda se dice que el rey Arturo, después de despertarse de un sueño inquietante que anunciaba la destrucción de su reino de Modred, vio por primera vez a este ser bebiendo las aguas de un lago, Arturo posteriormente va con al rey Pelinor, quien le confiesa que en su búsqueda de la familia de la caza de la bestia, Merlin le revela que la Glatisandbeast proviene de una mujer, una princesa que se enamoró perdidamente de su propio hermano, fue así que ella aceptó dormir con un demonio que había prometido hacer al su hermano su amor, pero el diablo le manipuló para acusar a su hermano de una violación, su padre al enterarse condenó su hijo a ser destrozado por los perros como castigo, pero este antes de morir, profetizó que su hermana diera a luz a una abominación que haría los mismos sonidos de la jauría de perros que estaba a punto de matarlo.